Imagina tener esa figura con la que siempre habías soñado en poco tiempo. Lucir un cuerpo hermoso que sea la envidia de todas sus amigas. Get Up trae para ti la novedosa Paleo Diet. Una dieta inspirada en los orígenes del hombre, que te permitirá perder peso con alimentos completamente naturales. Pierdas a 5 kilos en 2 semanas y ten todo lo que habías soñado en un programa que incluye 12 días de alimentación completa 24 snacks para saciar tu apetito entre comidas 2 litros de agua y 20 gramos de semilla de chía diario y el servicio de delivery para que puedas disfrutar de nuestra comida en tu casa, en tu oficina o donde tú prefieras. Pierde peso y ten la figura que siempre habías soñado. Pídelo al 711-0011 y empieza a renovar tu vida con Paleo Diet de Get Up. Reverse режим ¡Qué e Nicolás! ¡Buen provecho! ¡Buen par Mamá! ¡Buençarlo! Gracias por ver el video.